Oye amor, que linda estás, te ves muy bien, eres tan bella y no serás el único, el romántico que te entretena Para mí, la que es la flor, cuando no se ve débil y ya, no te aporté, muy empático, y no se vengo como una broma Para mí, la que es la verdad que puedo hacer, si solo pienso en ti Oye amor, que linda estás, te ves muy bien, eres tan bella y no serás el único, el romántico que te entretena Oye amor, que linda estás, te ves muy bien, eres tan bella y no serás el único, el romántico que te entretena Oye amor, que linda estás, te ves muy bien, eres tan bella y no serás el único, el romántico que te entretena Oye amor, que linda estás, te ves muy bien, eres tan bella y no serás el único, el romántico que te entretena Oye amor, que linda estás, te ves muy bien, eres tan bella y no serás el único, el romántico que te entretena Oye amor, que linda estás, te ves muy bien, eres tan bella y no serás el único, el romántico que te entretena Oye amor, que linda estás, te ves muy bien, eres tan bella y no serás el único, el romántico que te entretena Oye amor, que linda estás, te ves muy bien, eres tan bella y no serás el único, el romántico que te entretena Dígame por esta zona de amor 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 Y nos aporta a mi vida Y nos levantas y amigas Amiga no diga, que mi cameta me casó, pero mi corazón No, no, no Amiga no diga, que mi cameta me casó, pero mi corazón No diga, que mi cameta me casó, pero mi corazón No diga, que mi cameta me casó, pero mi corazón No diga, que mi cameta me casó, pero mi corazón Si yo puedo creer que te quiero Que te quiero creer que te quiero Y te rica, dame tu cariño Te amo tan rico Y te rica, me pones tan solo Te llevo tu cara, yo en cana rosa Te amo tan rico Y te rica, me pones tan solo Te rica, me pones tan solo Te amo tan rico Te amo tan rico Te rica, me pones tan solo 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 Muchas gracias mi gente Si ven disfrutando